En un 30% aumentó el uso de Transmilenio durante la mañana de este jueves 6 de febrero, día sin carro y sin moto en Bogotá. Según Transmilenio, el Portal Américas ha sido el punto con mayor afluencia de usuarios. Al día, más de 91.400 personas hacen uso de su estructura. Hoy ya son 139.271 las personas que se han movido por esta troncal. Se ha visto muchas más personas utilizando el Transmilenio y en bicicleta ha sido también más masivo el movimiento. Es mucho más rápido, más seguro. Nos evitamos los trancones. La troncal NQS desde Soacha fue la segunda que más usuarios movilizó. El Transmilenio lleno, la demora en Transmilenio, como se pueden dar cuenta la demora aquí en el portal, entonces eso sigue igual. La llegada pues está fácil porque hay menos movilidad de carro, o sea, más buses en el transporte. Por su parte, durante la jornada, el SITP despachó a más de 3.700 buses adicionales. En un día normal, Transmilenio mueve 2.400.000 usuarios. Se espera que finalizando la jornada de días sin carro y sin motos, sean cerca de 3 millones de usuarios los que se movilicen en el sistema.